bueno pues regresamos con otro vídeo no pero por decirle a esta Yolanda le digo Lora porque Lora iba para adentro y yo por decirle a Yolanda a ella le dije Lora ¿Ya fue o qué onda? ¿Ya fue? Vaya miren Ahí andan los bichos ya jugando ¿Cómo van ustedes? ¿Cómo van? ¿Quién va ganando? Ah pues van ganando los blancos ¿Los blancos van ganando? Los han asustado, los dejan Los blancos, ustedes ¿Loro y esas va a sanar? ¿Los ácido bol? ¿Los blancos van ganando? ¿Los blancos? ¿Los blancos? ¿Los dos? Ah pues por dos van ganando los blancos Dame la cafecito a ella más seguido ¿Por qué? ¿Para que despierte? No, no, para que le guste el café Un día No me gusta, me empacho Díjale a Yolanda que el café que más le gusta es un lobo ¿Pie? Es un cafecito No me gusta el café, me gusta la leche ¡Mmm! 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 Bueno, el café con leche es lo que quería decir yo Ese es el punto Pero es que nosotros no entendimos bien ¿Pie? No No Ahí está la Carla con el hielo 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 Papito ¡Mmm! ¡Mmm! Es que tonto a la vez que empezaron a grabar Ya van a meterle más gones ¡Mmm! 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 ¡Vamos, huevichos! ¡Ay, mi vida! Nomás dentro... Dentro, pero no lo hizo usted, no con otra gente. Juan, venga. Es una bacteria. No, loro. Cansado de mentalmente. ¿Cómo le dije? Yo una palabra así no la perdono. ¿No hay? Hola. Usted me ha traído una... Ah, no, ya no es. Es que no andamos. Con bolsa. ¿Qué está haciendo usted, Juan? Es de Chilangustia del hielo. Viendo que haciendo goles, ando yo. Y no, ando yo estaba enfocada. Sí, es el patate de ahogado que andan tirando ahí. ¿Era el Chilangustia del hielo? ¿El hielo? Carla, póngate que vas y la yo no quieres. Los cacos. Los cacos. Los cacos nunca mueren. Los cacos. Los cacos. Gracias. Se nota de diferencia. Claro. Escucha. Claro. ¿Qué es ese? Es bruto. Es bruto. Es bruto. Es bruto. ¿Qué es ese desorden, Juan? La emoción del jugador. El desorden es apoyo. ¿Loco, regalme agua? No, usted, vendas a la 15. Este Juan sí es tacaño. ¿Cómo es usted? Loco, chocada. Estamos zombi. ¿Pollo? Pues si lloran. ¿Qué se llama? ¿De qué? Yo no hay ni que decir. Póngale ganas. Es que estoy tratando. Solo que me puedan meter un micro. Si, pero no hay que dar miedo. No hay que dar miedo. De nada. No hay que dar miedo. No hay que dar miedo. Ahí anda jugando. Este es el loro. Hoy se anda jugando Alfredo. Ya me imagino. Se anda jugando Totos. Gol. Pero al revés. No es que vamos a ir. ¿A dónde va a ir Hielo? A nosotros no. Vamos. ¿A aquella misma? Sí. Pero vamos a ir por el otro lado. Ajá. ¿Por dónde? Cuando dejó la bajada. Agarralo. ¿Y dónde es eso? Ponte a puro curso en piedra. Curso en bajada. Ahí se van pues. Ahí se van ustedes. Sí. Puro curso en piedra. El cerra con mi báiler. Tírele. ¡Viva! 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 Se da armaces de laicona. ¡Hieras! Como que es ninja. ¡Viva! ¡Viva! ¡Norhal! Tal vez me sumen a mí. No, no me asiento para el ñango a todos. No, no me asiento, no voy a hacer que le lleven todo lo que hayamos caras. No, mira que solo lleva el ñango a la tele y todo cae en el suelo. Una vez ya hay para el ñango. Dale vos, Jovito, yo estoy viejo. Que lo digas para el ñango. Hay para las aguas. Ya. Yo si ya le hubiera caído el huevo a la mano, ¿no? ¡Vamos, pichos! ¡Cuidado para afuera! ¡No! ¡Marcalo! ¡Marcalo! ¡Ay, sí! ¡Ay, Dios, Alfredo! ¡Ay, sí! ¡Déjate, pues! ¡Vaya a ver! Esa es de bonita. La emoción. La emoción que tenemos nosotros es única. ¡Ay, Dios! Unas porras como estas. ¡Ay, Dios, Beto! Son de tropicil como que piensas de agua los agarraron. ¡Ay, Dios, a abajo, chicos! No tenemos... ¡Ya han ganado por uno! ¡Ay, Dios, por uno! ¡Qué, Dios, por uno! Se ve la ventana. ¡A ver, Toto! ¡Dala, Toto! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Guay! ¡Ya, Dios, que no te apaga! ¡Pacete! 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 bueno miren si este vídeo sale así todo todo silencio es porque me ando haciendo y yo lo chistar el único que puedo porque hablar ay mi vida ay dios mi vida papá usted usted cólera bocas allá afuera bocas ok el que era solo bocas diciendo que iba a hacer goles que no sé qué y que no sé cuándo y mirar esta bichita pero está falta vitaminas al po jajaja 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 yo no os vemos el video porque verdad dicen los bichos que van a ir a sobrevolar y a donde? ay! si no lo quieren decir teganle de allí donde va a ir hielo a donde van a ver los vídeos a donde va a ir hielo? a donde mi vista a donde va a ir yo estaba haciendo señas de hielo y a la garla que se callara no no yo estaba haciendo señas de que se callara vamos a ver vamos a ver porque al hielo le dice que fuera su vista ... porque el hielo que corren va creciendo entonces ya Ahora al pool lo hacen de menos. Y es. Vamos a ir conmigo, voy a andar el cacorro. Ya tengo que jugar a mi vista también. Ajá. Vayan a ver cuántos videos grabados con el cacorro. ¡Ven, un montón! ¡Vamos a ver! ¡Pues uno, nomás! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Uuuuh! ¡Ni ha sido jodido! ¡No se puede! ¡Ay, pañando, desgraciado! ¡Ay, tuntún! ¡Ay, guapuía! Ya no tengo un calito a todos. ¿Sólo para dar órdenes de acuerdo? Yo no le tiraba la meta porque me dijo, Peppa me jodió y le entendió que estaba jugando. ¡Ay, ya me jodido! ¿Y todo por qué? Todavía le dijimos, no están brinconeando todavía. ¡Binconeando! ¡Binconeando! ¿Qué creen ustedes? ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué hacen ustedes? Son palabras inventadas por el mágico González. ¡Ah! Un chica mágico González. Pero la cara es la mágica González. ¡Mírala ya, Kalini! ¡Ve! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ey, Loro! ¡Me está acotando la meta! ¡A la selección más! ¡Sola como que está rojo! ¡Fuego el tiempo! ¿Con quién está mensajero usted? ¿Con quién está mensajero usted? Están grabando más, ¿qué está? Mi nomás creo que le corté la cámara ahí. Se está poniendo de acuerdo porque va a ir a celebrar. Dice el viejo. ¡Ah, sobrevolar! ¿Y dónde irá a volar hielo? No se puede decir porque es confidencial. O sea, si hombre ya lo digan. Es un secreto. Dígame solo a mí aquí. Dígame solo a mí a los suscriptores. Después lo voy a decir. ¡Shh! Es la única. Ah, ¿vieron? Ah, a ustedes no les quiso decir, pero a mí sí va a decir. Y vamos aquí y la pelota vaya a la meta. ¿De cuánto lo... ¡Ah, sí hombre! Si ya se puede. Regresamos al próximo video. Primero vamos a decir cómo vamos a llegar al partido. Van ganando 10 a 7. No, 10 a 8 los verdes. Y los blancos van perdiendo porque llevan 8 y todo eso. ¡Ajá! ¡Nos vemos este! En el próximo video vamos a decir cómo vamos. Bueno, ahorita vamos a llegar una vuelta por ahí. Bendiciones.